A día de hoy, darse un chapuzón en el mar no tiene por qué ser peligroso. Sin embargo, hubo épocas en el pasado en las que permanecer cerca del agua salada era algo completamente insensato. Los reptiles marinos lo suficientemente grandes como para aplastar barcos enteros con sus mandíbulas y las ballenas depredadoras son solo algunas de las criaturas que merodeaban por los océanos prehistóricos de nuestro planeta. Es por eso por lo que en este video les presentaremos siete de los mares prehistóricos en los que ningún dinosaurio estaría a salvo. Número 7. Período Ordovísico El Ordovísico representa una división de la escala temporal geológica que se corresponde con el segundo período geológico de la era paleozoica. Durante esta época, la Tierra parecía un lugar estéril y desértico. Los días duraban 21 horas en vez de 24, y además, no había animales en tierra firme y muy poca vegetación. Esto se debía a la escasez de oxígeno, cuyos niveles eran del 15% en comparación con el 20% de la actualidad. Sin embargo, los mares y los océanos reposaban vida. Los escorpiones marinos eran los más predominantes. Estas espantosas criaturas primitivas removían la arena de las playas con sus gigantescas pinzas en busca de comida. Todo lo que osasen cruzarse entre ellos y sus pinzas estaba acabado. Pero el depredador más importante del Ordovísico fue quizás un molusco conocido como Ortoserida, un orden extinto de cefalópodos caracterizados por tener conchas generalmente alargadas, con forma de cono o algunas corpadas. Estos gigantes parecidos a los calamares podían desplazarse por el agua, arrastrando un escorpión de mar o un trilobite con la ayuda de sus tentáculos, y que después devoraban con su poderoso pico. Sus fósiles han sido encontrados en diferentes partes del mundo, como por ejemplo, Europa, Estados Unidos o el norte de África, especialmente en Marruecos. Número 6. Triásico El Triásico fue uno de los tres períodos geológicos de la era mesozoica. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 199 millones de años. Como ocurre con la mayoría de los períodos geológicos, las fechas exactas de inicio y fin no son del todo exactas. Pero en el caso de este período, tanto el inicio como final están marcados por importantes eventos históricos, como la extinción masiva del Pérmico Triásico, y la del Triásico Jurásico. Este período se caracteriza fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios, inicialmente representados por formas bípedas, carnívoras y de pequeño tamaño. En cuanto a los mares, estos estaban habitados por reptiles marinos como el Notosaurus, parecido a un lagarto, y el extraño Tanistrofeus, un carnívoro cuyo cuello constituía más de la mitad de la longitud del animal. No obstante, el padre de todos los depredadores marinos del Triásico era el Simbos pondilus, un ictosaurio elegante y poderoso que medía entre 6 y 10 metros de largo, y vivió en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Contaba con dos pares de aletas, ambas a cada lado del estómago, una cola larga, similar a la de una anguila, pero no tenía aleta dorsal, por lo que se cree que fue uno de los primeros ictosaurios que vivió en la Tierra. Las aguas del Devónico, periodo que comenzó hace 415 millones de años y terminó hace 360 millones de años, eran el hogar de una gran variedad de tiburones muy agresivos, como por ejemplo, el Estetacantus, cuya aleta dorsal tenía forma de yunque. Sin embargo, Esta especie de tiburón no tenía nada que hacer en comparación con el Duncleosteus, un pez que vivió hace 400 millones de años y tenía una potencia de mordida de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que le permitía devorar presas de gran tamaño y de proporciones muy superiores al tamaño de sus fauces. Prácticamente podía partir a un tiburón por la mitad de un solo mordisco. Otra de las características más llamativas de este sorprendente pez es que también podía abrir su boca de forma muy rápida, en solo la quinta parte de un segundo, lo que producía una potente fuerza de succión que atraía a las presas hacia su boca. Esta doble capacidad lo convierte en uno de los primeros depredadores situados en la cúspide de la pirámide, representando a los depredadores más temidos del período devónico. En cuanto a los animales terrestres y plantas, los primeros comenzaron a colonizar poco a poco los territorios vírgenes y respecto a los segundos, comenzaron a aparecer los primeros árboles como el Archaeopteris, cuyas hojas eran bastante parecidas a las de los helechos de hoy en día. 4. Eoceno Por allá por el Eoceno, hacia aproximadamente 41,3 a 33,9 millones de años, los mamíferos ya dominaban tierra firme y se ramificaban hacia el mar. El Bacilosaurio fue una de las primeras ballenas, y a diferencia de las especies actuales, carecía de grasa e iban armados con dientes aterradores. Estos cetáceos primitivos podían alcanzar aproximadamente 21 metros de largo, y los primeros fósiles encontrados fueron identificados erróneamente como los de una serpiente marina, llegando incluso a asignarle un nombre que literalmente se traducía como «rey de los reptiles». Pero el Bacilosaurio era realmente una ballena, una con dos delicadas extremidades traseras que sobresalían de sus flancos y que tenían el tamaño de la pierna de un niño de 3 años. Estas pequeñas y atractivas extremidades, perfectamente formadas pero inútiles, son una pista crucial para comprender cómo las ballenas modernas, máquinas nadadoras supremamente adaptadas, descienden de mamíferos terrestres que una vez caminaron a cuatro patas. Se cree que el Bacilosaurio era común en el Océano de Tetis, entre los antiguos continentes de Gondwana y la Eurasia. Fue uno de los animales más grandes del paleógeno, si no el más grande. Además, era el principal depredador de su entorno, alimentándose de presas que no habrían sido especialmente pequeñas, como tiburones y otros mamíferos marinos tales como el dorudón, parecido a un delfín y que solía ser su fuente de alimento principal. Número 3. Pilioceno. Hace unos 4 millones de años, la costa de Perú era un desierto estéreo. Las focas habitaban las rocas y un extraño anfibio badeaba perezoso las aguas costeras. Sin embargo, en las profundidades marinas, reinaba uno de los peces más temidos jamás conocidos, un pariente cercano del gran tiburón blanco, el megalodón, el legendario depredador que se encontraba en la cima de la pirámide alimenticia. Eran enormes y voraces, como 10 tiburones en uno, o eso cuenta su leyenda. Y los descubrimientos científicos más allá de los hallazgos, que certifican su colosal dimensión de 16 metros de largo y una cabeza de 5. Incluso antes de nacer, ya eran unos terribles depredadores, ya que los pequeños alevines de este enigmático escualo prehistórico se comportaban como auténticos caníbales en el vientre de su madre y devoraban a sus hermanos más débiles. Para los investigadores, el notable tamaño del megalodón es fascinante. Un animal tan grande habría tenido que trabajar mucho para encontrar comida suficiente. Y como era de esperar, sus presas no eran meros peces. La dieta de este gigantesco tiburón se basaba en Odovenocetops, una especie de ballena extinta que filtraba el fango del fondo marino para alimentarse. De hecho, si en algo se parece al tiburón blanco, es en su forma de cazar. El megalodón pudo haber sido un depredador de emboscadas, acechando sigilosamente a los Odovenocetops desde lo más profundo del océano. Número 2. Jurásico. Los mares del Jurásico fueron el hogar de una gran variedad de tiburones, tales como el Ibodus y el desagradable cocodrilo Metriorinchus. Sin embargo, estos no tendrían ninguna oportunidad ante el temible Liopleurodón, el mayor depredador de todos los tiempos. Siendo uno de los carnívoros más grandes que ha existido, su dieta consistía en tiburones, cocodrilos marinos, ictiosaurios, otros pliosaurios y el pez más grande de todos, el Leed Sixties. Este enorme carnívoro pertenecía a la familia de los reptiles marinos llamados pliosaurios, y sabemos por el estudio de sus fosas nasales que tenía un extraordinario sentido del olfato, lo que indudablemente lo convertía en un depredador extremadamente eficiente. Poseía las características fundamentales de este género extinto de reptiles, un cráneo grande, pesado, con una cabeza alargada sostenida por un cuello corto y cuatro extremidades grandes en forma de aleta. Además, sus inmensas mandíbulas tenían una hilera de dientes afilados como agujas. Pero mientras una inmersión en un mar del Jurásico podría llenar de terror el corazón del más valiente, el siguiente periodo en la historia de la Tierra contemplará la aparición de criaturas marinas mucho más terroríficas. Número 1. Cretácico. El Océano Cretácico se corona como el periodo con los mares más peligrosos de todos los tiempos, debido al amplio número de depredadores marinos y a su ferocidad. Solo tenemos que fijarnos en el Esperordis, una de las primeras aves marinas que solían ser cazadas por pequeños mosasaurios como el Alisaurus, que esperaba en las cuevas poco profundas de los bordes rocosos a que se sumergiesen para así poder atraparlos entre sus cortos y afilados dientes. Estos mosasaurios eran enanos en comparación con sus enormes parientes, los gigantes mosasaurios. Estos alcanzaban hasta los 17 metros de longitud y eran capaces de devorar prácticamente todo lo que había en el mar. En el Cretácico, también era común ver al más grande de los plesiosaurios de cuello largo, el Elasmosaurus. Este gigante de 15 metros de largo usaba la extraordinaria longitud y flexibilidad de su cuello para cazar a los incautos peces y cefalópodos que lamentablemente se cruzaban en su camino. Pero tampoco se estaba seguro en tierra firme. Este periodo es testigo de la evolución de algunos de los más fieros depredadores de todos los tiempos, incluido el famoso tiranosaurio Rex. Aunque nunca podremos llegar a saberlo con exactitud, el cine, la literatura y la ficción han ayudado a extender las teorías de que los dinosaurios fueron animales muy peligrosos y muy salvajes. Existieron multitud de ellos, algunos más grandes y más fieros que otros. Pero, ¿y si te dijera que hubo dinosaurios con características que nunca habrías imaginado? Si quieres conocer más sobre estas historias, echa un vistazo a nuestro próximo video. Gracias.